Hola, yo soy María Silvia Pacheta, vivo en el noroeste cordobés, en Villa de Soto, cerquita de Cruz del Eje, y pertenezco al Grupo Locos de la Estación. Y de la mano de Elma Sueldo, su coordinadora, me han invitado a escribir algo, o decir algo, para el gran Federico. Y yo realmente me siento muy chiquita para hacerlo, pero bueno, vamos a hacerlo. Así que vaya esta pequeña misiva a Federico. ¿Quién soy yo para intentar escribirte, Federico? Apenas el recuerdo de una niña, alma sola, con un papá lejano, que solo se acercaba con tus versos, dichos para mi madre. Y era entonces el brillo verde, de vidrio verde, en sus ojos brillados por facas y gitanos. Una luna en la fragua, un cutis amasado de jazmín y aceituna, y la moza en el río, mintiendo que era moza. ¿Quién soy yo, Federico? Solo esa adolescente que pervive, que soñaba algún río de naranjas redondas y doradas, o una fuente rabiosa hecha de cinco chorros, sangre que va a otro río desde un pecho camborio. Yo no puedo escribirte, solo amarte, decirte que me diste un sabor tan oliva y nostalgioso, un cobijo de danza con tus palabras ritmo, el dolor por tu muerte, que me mostró el fascismo, el odio de esos necios tan bestiales, y un amor por lo libre y lo profano. Andaluz de Granada, aromado de frutos y de lunas, y de fraguas nocturnas, yo no tengo palabras que pudieran nombrarte, solo te tengo a vos, entramado en mi carne. Muchas gracias.